Bueno, llegó Johnny Viale. Johnny, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me agarraste trabajando. No, no, justo estaba viendo qué malos que son estos del disenso. Qué malos que son. ¿Qué pasó? Subieron una cosa de Fabiola. Son malos. No sé si... El disenso tiene muy buena investigación periodística. Sí, sí, sí. No, ahí lo mandé. No, porque parece que está... Ahí está. Dice, la primera dama no trabaja, pero para ir de visita en el helicóptero a Casa Rosada hace gala de una cartera Prada de 1950 euros. Bueno, se la regalaron. Un detalle, un detalle. 226 mil pesos, 8 salarios mínimos. Bueno. Bueno, nada, una pavadita. Un poquito desconectado de la realidad, ¿no? ¿Fabiola? Sí, bueno, 8 salarios mínimos. Puede ser, puede ser. Cositas, ¿no? Bueno, te estaba escuchando con Pablo Rossi. Uno está acostumbrado al fuego, amigo, ¿no? Pero esto es un bombardeo. No, es tremendo. Yo nunca vi algo así. No, no, es tremendo, es tremendo. Bombardeo. Falta que alguien directamente del entorno de Cristina le diga, ¿sabes qué? Andate. ¡Ja! No, Pablo, los mensajes que le están mandando de los medios de comunicación dominantes K, ¿no? O de mismos personajes de la política cercanos a Cristina son muy fuertes. Atroz, atroz. Entonces, el Cuervo de la Roque, por ejemplo, ¿no? Que es ministro de Kicillof, tengo entendido. Sí, claro. Bueno, a ver. Es del, es de, digamos, es de los que mandan en la cámpora. Claro, claro. Del buró. El buró. El buró. El buró de la cámpora. El buró de la cámpora. Exactamente. ¿Sabés lo que dijo? ¿Sabés lo que dijo? Tenemos que elegir si seguimos pabeando o reaccionamos. Muy bien. O sea, que estuvieron pabeando hasta ahora. Me imagino que el pabeando será también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y me imagino. Usted pabeó junto con Axel Kicillof, que está desaparecido en acción. Qué bárbaro, ¿no? Después de hacer elecciones. Claro, Kicillof. Pero qué fuerte. Es uno de los grandes responsables de la derrota. Él gobernaba, él gobierna la provincia de Buenos Aires. Sí. Y él tendría que haber asegurado un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Se suponía que era Gardel y Lepera. Sí, Kicillof, sí, claro. En relación a María Eugenia Vidal. Pero esta frase, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que hasta ahora estaban pabeando. Sí. Pero para mí está hablando del presidente pabeando. No, no, sin duda. Pabeando el presidente y sus ministros. Y sus ministros. Pero no es muy fuerte que Larroque, que es Máximo, que es la Cámpora, diga, bueno, hasta ahora estábamos pabeando, ¿no? Ahora, ok. Máximo no es responsable de nada. ¿La Cámpora no es responsable de nada en esta derrota? Parece que no. Ellos pusieron no sé cuántos candidatos de diputados. ¿Y concejales? No, y además... ¿Y concejales? Pero además, Eduardo, manejan las cajas principales del Estado. La Cámpora maneja YPF, ANSES, PAMI, Aerolíneas Argentinas. Sí, claro. Digo, el Estado fuerte. Las cajas de verdad, ¿quién la maneja? La Cámpora. Sí. Desconocer eso, ahí no se pabea. No, es bueno, claro, no. Ahí no se pabea. Ahí no, parece... Volnovich no pabea, Roberta no pabea. ¿Está bien el verbo pabear? Sí, está bien. Yo pabeo, tú pabeas. No, no, estoy tratando de decodificar a la Roque. Lo que sí sabemos es que Axel no pudió. No, no pudió, no pudió, no pudió. Este... No pudió. No se pudió, no se pudió. No se pudió. No se pudió. No se pudió. Después, Juan Grabois. Hay un gabinete mediocre que no funciona. Muy bien. Cuando el pueblo pide sangre... ¿Pero quién pide sangre? Alguna cabeza tiene que rodar. ¿Pero quién pidió sangre? No, un animal. Nadie. En este país en la selección no se pide sangre. Eh, pero bajemos... No, pero bajemos un cambio. Yo entiendo que están nerviosos. Quizás él está pidiendo sangre. No, creo que está pidiendo plata, me parece él. Bueno, sí, eso sí. Me parece. Me parece que le gusta la guita más que el dulce de leche. Decía mi abuela. Este Eduardo. Es una frase muy típica argentina. La conozco, la conozco. Le gusta la guita más que el dulce de leche. Es rico el dulce de leche. A mí no me gusta. ¿No te gusta el dulce de leche? Yo no como dulce de leche, no. Mirá. Qué raro que sos. No, no, no me gusta, no me gusta. Qué raro, no, está bien, te respeto. No me gusta. No, no, no voy a poner el respeto hacia vos. Atípico. No, está bien. Soy realmente un... Claro, obviamente, estoy diciendo algo tremendo. Tremendo. Acá en la Argentina decir que no te gusta el dulce de leche es cipallo. Es cipallo. ¿No? Es un pecado capital. Me van a acusar de traidor a la patria. Sí, sí. Y cipallo porque no me gusta... Y sionista. Sionista. ¿No? Sionista. Porque no me gusta el dulce de leche. Bienvenido, bienvenido. Mirá, está, Leuco, Pláger. Yo, te venís al club nuestro. No, pero tremendo, no. Pero en la Argentina decir que no te gusta el dulce de leche es terrorífico. A mí me gusta el chocolate negro. En serio, ves, a mí me encanta. Yo soy catador de chocolate negro. Bueno, ahí está, ves. Te puedo decir cuál es al 90%, al 85%, al 80%, al 70%. Ah, te gusta en serio. Sí, claro, claro. Mirá vos. No, no, no. ¿Cuál es chocolate del Salvador? ¿Te puedo dar? Mirá vos. Chocolate belga, chocolate francés. Te vi con lo de Bélgica, qué interesante. O sea, distinguís entre un chocolate suizo y uno belga, por ejemplo. Más o menos, pero sí. A mí son todos iguales. No, no son todos iguales. No, no son todos iguales. O no, o no. ¿Las qué? Absolutamente. Y además el belga lo que tiene es la creatividad que le ponen a los bocaditos. Los praliné belgas, las próximas veces que te dicen... Pero ahí estamos boludeando. Ahí ya entramos en el boludeo, ¿no? No, no, no. A mí me gusta la tableta. ¿Qué está hablando en serio? ¿Vos lo...? No, no, no. El boludeo no me gusta. No, no. Los cositos que... No, no, no. Sí, sí, sí. Por ejemplo, chocolate amargo con grano de café, me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Perfecto. O con almendras o con avellanas. Boludeo más sofisticado. Me encanta. Es otro tipo de boludeo. Claro, claro. Eso es un boludeo menos... No, eso no es boludeo. Eso es... No, eso no es boludeo. Son cosas serias. Son cosas serias. Te pido mil disculpas. Bueno, seguimos con el fuego, amigo. Con todo gusto. Después, lo grabó y ya lo dijimos. Ah, la tapa de Página 12 que la mostraste vos es tremendo. No, es genial. En el diario de Yigoyen, que le escriben al presidente, le hablan al presidente. ¿A la tenés ahí? Le hacen el título para él. Tremendo. No, es impresionante. Porque además está el emoji, ¿no? Así se dice, ¿no? Sí, el emoji, sí, sí. Emoticón o emoji. Emoticón, sí. De la manito con la B, ¿viste? Claro. Llena de guita, ¿viste? Se la llenan de guita. Claro. Y le están diciendo al presidente, es la economía, compañero. Compañero. ¿Están hablando a él, no? Métale guita en la mano a la gente para la selección. Es la economía. Lástima que esos pesos no valen nada. La economía, compañero. Es la economía, compañero. Como no le querían poner estúpido, entonces le pusieron, le pusieron. No, le podrían haber puesto Alberto, más fácil, ¿no? Te estamos hablando vos, Alberto. Sí, sí. Raro, porque es el diario de Santa María. Es uno de los diarios de comunicación dominantes, ¿ca? Viste que les encanta lo hegemónico y lo dominante. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un diario o en un medio electrónico o la tele. Medio dominante. Somos dominantes. Ese es un medio dominante y hegemónico. Tremendo, tremendo. Qué lindo suena eso. Bueno, en uno de los diarios de Cristina, Ámbito Financiero, un medio dominante, ¿ca? Sí, ese también. Título principal, Urgen Cambios, Gestión y Capacidad. ¿Ese era el título? Querido. Ámbito Financiero. Ámbito Financiero. Una indirecta. No queda claro el mensaje, ¿no? Vos fijate en una cosa. Le están diciendo al presidente, mirá, maestro, tenés que hacer todo esto. Sí, sí, sí. Cambio, gestión y tenés que tener capacidad. El tema de la capacidad es difícil. Si no la tenés, no la tenés, ¿no? Y ahí se les estaría complicado. Cambios se pueden hacer. Gestión es más complicado. Ahora, capacidad o se tiene o no se tiene. Te puedo leer algo, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis frases nada más. Por favor, sí, claro. De una nota espectacular escrita por una periodista espectacular que se llama Claudia Peidró. Sí, claro. Que escribe en Infobae. Muy buena periodista. Escribió, la nota es bárbara, pero una parte de la nota dice, en plena pandemia, con el país parado, el gobierno no encontró mejor idea que poner el pie en el acelerador con la agenda de género. A una sociedad angustiada por el largo parate económico y productivo, le respondió con el DNI no binario y la gestión menstrual. A la incertidumbre de los inversores y empresarios con un presupuesto con perspectiva de género. A las familias desesperadas frente a la educación o la no educación de sus hijos, con penes de madera. A los jóvenes acorralados por la falta de futuro, el precandidato porteño del oficialismo les dijo que se puede ser felices sin trabajo y con fumo. Yo a eso le agregaría lo de Garchar, lo de Victoria Tolosa. Y a los pobres, dice Claudia Peidro, a los pobres que cada día son más, con misoprostol, la droga abortiva, tanto más grave que la legalización del aborto. Esto es lo que propuso el gobierno ante las necesidades de la gente. Tremendo, tremendo. Me pareció un resumen... Sí, es una buena síntesis. ¿No es cierto? Sí, sobre todo alejada de la realidad de la gente, ¿no? Totalmente, la gente va hacia un lado de todas las capas sociales y el gobierno te respondía con cosas que cre... Ah, con esto vamos con los pañuelos verdes y con esto ganamos. Y ganamos con la E. Si hablamos con la E, seguro que ganamos, ¿no? Y si hablamos de todos y todas y todes, con eso también vamos a ganar seguramente la elección. Se dan cuenta que la gente no compra pelotudeces, ¿no? No, ¿no es cierto? La metáfora no la registré. Pero, ¿sabés el día que se entendió eso perfecto? El día de la X, el día del documento. Del no binario. El día del no binario. Claro. Yo decía, todo bien, me parece, Bar, pero nada que ver... Un acto en casa de gobierno para eso. Nada que ver con lo que le está pasando a la gente. Vos tenías 100.000 muertos en ese momento, no 20 y pico mil, la verdad que no me acuerdo. 5 millones de contagiados, 50% de inflación, 20 millones de pobres. Y estábamos con el documento no binario para 7 chicos o chicas o, bueno, 7 personas que fueron ahí y que encima estaban enojados. Sí. Porque me acuerdo que un chico o una chica se saca el coso y dice, yo no soy la X. Una cosa. Hasta le salió mal eso. No, tremendo, tremendo. Pero cuando el gobierno se pregunta, ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? Por todo esto. ¿Desconexión con la realidad? La carterita. Van por la cabeza de Guzmán, en serio. La información que tengo yo es... Solo por la cabeza de Guzmán. Y hoy, ¿a quién llevó? A Santiago Cafiero, lo sentó a su lado en un acto, como diciendo, ojo, este soy yo. Son los dos que quiere Cristina. El que está sentadito acá soy yo. Son las dos cabezas que quiere cortar Cristina. Mira, no es muy común que el jefe de gabinete esté en un acto, ¿no? No es. Yo no recuerdo mucho. ¿Quién es el otro, el que está a la derecha de Alberto, que no veo? Ah, el que perdió Tigre. Exactamente. Ah, no, no veía. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. El que perdió su propio terruño. No, te decía, Aníbal Fernández dijo, el que tiene que torcerle de brazo a Martín Guzmán es el presidente. Sí. Pensar que en esa foto todos perdieron en sus distritos, ahora es que me estoy acordando. Santiago Cafiero perdió en San Isidro. En San Isidro. Alberto Fernández perdió en la Capital Federal, porque es uno de los líderes de la Capital Federal, y Sergio Massa perdió en el Tigre. Todos perdedores, en sus pagos chicos. Te falta Guado, que perdió en Mercedes, ¿no? Claro, Guado perdió en Mercedes. Axel perdió en los dos distritos, ¿no? Viste, porque votó en La Plata. Y en Parque Chas, claro. Perdió en los dos. Podrías ponerla a Mayra Mendoza, que perdió en Quilmes también. Está ahí. Ah, estaba. Acá está, sí, sí. Una de las intendentas que participó en el asado que se hizo en Longchal. No, pero eso fue otra cosa, el asado, ¿no? Otra cosa, otra cosa. Y ahí está Máximo, que perdió en Santa Cruz también. Ah, no, pero Máximo no es de provincia, ¿no? Como se van a cambiar. Perdió en los dos lugares. Ah, claro. Donde quieras, él perdió. Claro, perdió en los dos lugares. Exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? Perdieron en todos lados. No, tremendo. Una cosa tremenda. Ahora, siendo lo de Guzmán, ¿no? ¿Es Guzmán el responsable de todo? Porque digo... No sé, pregúntale a Willy. Es verdad que el dólar se triplicó. Es verdad que la pobreza pasó del 35 al 42. Es verdad que el litro de nafta pasó de 43 a 90. Todo es verdad. Hicieron un desastre con la economía. Ahora, ¿van a reducir todo a Guzmán o se van a hacer cargo que la decisión política de esto fue de Alberto Farón? El responsable siempre es el presidente, ¿no? Obviamente. Aparte, digamos, no es solo economía. Está el tema sanitario. Bueno. Claro. Pero digo, está bien, vamos a lo económico. Económico de él. Sí, totalmente. Es todo un gran desastre lo económico. Salario mínimo se cayó a pedazos, pasó de 300 dólares a 167. Un desastre. Hicieron pelota a la clase media. Guzmán, bésimo ministro. Ahora, ¿es el único responsable de todo? Porque yo ya veo que es como el chivo expiatorio, ¿no? Bueno, sale Guzmán y ahora arrancamos de vuelta. Me parece que no. No, no, no. Y si la pones a Todesca, lo mismo. Si lo pones a... No, espera, espera. Ahora, a ver, si la llegan a poner a Todesca, Todesca es Alberto. Si lo pones a Costa, Costa es Cristina porque es Axel. Costa Kicillof. Axel, sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Es así. Exacto. Costa es la... Pero no te cambia nada en materia de expectativas económicas, nada. Esos dos nombres... Claro, claro, claro. A mí me dicen, no hay cambios hasta noviembre. Exacto. No quieren quemarlos si vuelven a perder en noviembre. Sí. La calculación es esa. ¿Para qué hago el cambio ahora? No vamos a quemar un gabinete por una mala elección porque puede haber otra mala elección. Claro. ¿Entendés? Puede ser. Es eso. Esperemos hasta noviembre y ahí quemamos la nave. Puede ser, puede ser. El tema, yo no sé lo que va a venir porque tampoco es que hay mucho. Hoy hacíamos nombres en la radio. Bueno, suponete que se va Guzmán. ¿Quién viene? Augusto Costa. Coy yo. Suponete que se va Cafiero, el jefe de gabinete. ¿A quién van a llamar? ¿Aníbal Fernández? ¿Ustedes creen que Aníbal Fernández es la solución para este momento en la Argentina? ¿Ustedes creen que Guado de Pedro, jefe de gabinete, tiene la solución para 50 por ciento de pobreza? Yo no creo que sea un tema de nombres, ¿eh? No, claro. No creo que poniendo y sacando gente. Hoy veía... Pero hoy el presidente dijo que el rumbo es el correcto. Exactamente. Y vamos a seguir en este rumbo. Vamos a corregir errores. Pero más rápido. ¿Me vas a acordar a Macri? Pero van a seguir en este rumbo. Vamos a seguir estrellándonos. Vamos rumbo al iceberg. Yo tengo una pregunta, ¿no? Vos vas en un barco. Va a ser un barco. Y vos ves que enfrente tuyo está el iceberg. Sí. Bueno, este gobierno acelera el iceberg. Claro. Cambia de camarote. Tenés que girar. O para un lado o para el otro. Vamos con el mismo rumbo. O girás para la izquierda o para la derecha, pero girá. No. Si vas más rápido, chocás. No la ponemos. Claro, pero vamos nosotros en el barco. Lo que hacemos es cambiar de camarote. Claro. El barco, el rumbo es el mismo. Cambiamos el camarote. Hoy dice el Destape, la página oficial del gobierno, que van a relanzar el IFE para más de dos millones de personas. Sí. IFE, salario, jubilaciones. ¿Lo dijiste vos? Ah, bueno, no. Perdón, perdón. Lo anticipó acá. Bueno. Te pido milis. No, pero como... No te estás cargando. No, no, pero como el Destape es oficial, ¿viste? Mirá, justamente contamos esto. No. Las medidas para sentir herido. Me sentí. No, pero es como citar tela. Me clavaron un puñal. Es como... Es tela y el Destape, lo mismo. No, no. Te pido milis. Mirá. Las medidas para comprar votos son estas, mirá. Sí. Van a emitir... Viste que el gobierno viene emitiendo durante este año 40.000 mangos por segundo. ¿Cómo? Emitiendo 40.000 pesos... Sí o no. Exacto, exacto. Por segundo. ¿En serio me decís? Es tremendo ese dato. 40.000 pesos por segundo. Por segundo. Y van a emitir más, entonces. Sí. O sea, la solución es más... ¿Para qué vamos a dejar de...? ¿Para qué vamos a parar de... ¿Cómo no? Si estamos acelerando... Le vamos a dar más. Si vamos por el mismo rumbo, dijo el presidente, vamos por el mismo rumbo. Pero más rápido. ¿Vos te acordás que Macri dijo eso cuando perdieron las elecciones? Vamos a ir por el mismo camino, pero más rápido, ¿no? Ahí había que cambiar. Sí. Hoy escuché... Hoy escuché... Es impresionante. Hoy escuché a alguien decir que Alberto gobierna con la línea de Clarín. Esa cosa. No, no, no. Sí, con la tarjeta Clarín gobierna. Y ya lo están tratando de tibio, Alberto. ¿Quién? Está tibio. ¿Tibio? Sí, sí, sí. No, no, no. A ver, es que Cristina y los cristinistas están desesperados. Bueno. Por recuperar la mística. Como si la gente comiera con la mística. ¿No? La pro la mística. La situación baja con la mística. No, no baja. Sí. Te iba a decir lo de Vallejos. Fernanda Vallejos... Ah, eso es increíble. Le pidió la renuncia a todo el gabinete. Sí, sí. ¿Lo viste? Sí. Dice... Porque ella toma lo de Alicia Kirchner. Claro. La gobernadora, ¿viste que es la gobernadora de Río Vallejo? Ponelo, ponelo. Ah, perdón. La gobernadora de Santa Cruz le pidió la renuncia a todo el gabinete. Entonces ella dice, hagan como Alicia Kirchner. Creo que la frase es, haciendo lo que hay que hacer. Ahí está. Pero además se lo grita. Claro. Cuando en las redes sociales vos ponés mayúscula, es que estás gritando. Ahí lo tenés. Haciendo lo que hay que hacer. ¿No? O sea, Alberto... Alberto, hacé lo mismo que Alicia, la cuñada. Tenés que echar a todos. Tremendo, tremendo. Y cuando habla Vallejos... Y cuando lo ven débil al presidente, hasta los propios se le animan, ¿no? ¿Viste? Es típico de cierto peronismo. Cuando huelen sangre, son tiburones. Los tipos van con la aleta así. Peronismo nunca se dijo esto que voy a decir, te acompaña hasta la puerta del semente. Sí, claro. Llegan y te dicen, es por acá. Sí, claro. Yo me vuelvo, usted quédese acá. Y te degluten. Te comen cruz. Hay muchos que están pidiendo radicalizar el discurso. Sí, sí. Directamente. Sí, sí, claro. Radicalizarlo. Directamente. Vamos por todo... Más pelea con el periodismo, más retenciones. Hay que pelearse con todos. Hay que pelearse absolutamente con todos los sectores. Yo no sé si la gente votó eso, ¿eh? No, claro. Me parece que van a chocarla así. No, claro. Me parece, yo no soy un intérprete del voto de la gente, pero me parece que la gente pidió al revés. ¿Sabés de lo que están hablando también del voto suicidio? Que la gente votó de la manera que votó y se suicidó. Qué lindo, qué democrático. Claro, como no los votan a ellos... Son suicidas. Entonces, el que no vota como ellos son suicidas. Se suicidaron. Eso es muy democrático. No, tremendo. O sea, votáme a mí o si no sos un suicida. Claro, obviamente. Muy bien. Bueno, Alicia Castro dijo... Hace un tiempo Cristina anunció que hay funcionarios que no funcionan. Sin embargo, nada cambió. Están todos pidiendo raje. No, todos, todos, todos. Están todos pidiendo raje. Bonafini, si el presidente no cambia a un montón de gente, o sea, tiene que barrer con todo, esto no va a funcionar. ¿Que le hacen el diario de Grigoyen? Que le hacen el diario de Grigoyen. Sí, acá está, señora. Acá está el diario de Grigoyen. Todos los días. Todos los días. Dale. Qué loco. Bueno, me parece que va a tener que tomar una decisión el presidente, ¿no? A alguien va a tener que escuchar. O a él mismo, o a Cristina, y va a tener que rajarlos a todos. Vaya a saber uno, ¿no? Chao, querido. Te dejo con tu programa. Hasta mañana, Edu. Chao, hasta mañana. Arrancamos, dale. Chao. Arrancamos, dale. 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 Gracias.